Hola mi gente, les habla su amigo el TikTokero504. Con todo el respeto del mundo, hoy vengo a hacer un video para decirles algo, que conozcan algo de un ser humano que se llama Elsa Oseguera. Para los que no la conocen, Elsa Oseguera es una periodista que se destacó en Honduras profesionalmente. No es que llegó por casualidad ni que la vida le dio un regalo. Ella lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Luego tomó la decisión de venir a este país, como hemos hecho muchos hondureños, de buscar el sueño americano. Entre sus sueños está tener su propio programa. Y gracias a Dios que lo ha conseguido. Entre eso y conseguir sus sueños y entrar en el mundo de lo que es las redes sociales, hay mucha gente que no puede soportar que a un compatriota o a un latino como nosotros le vaya bien, la han criticado, le han tirado duro, mujer de plástico, que es la competencia del otro, que es un programa de imitación. Mi gente, aquí nadie imita a nadie. Aquí todo el mundo tiene sus sueños americanos. Es como que Borgy quien le imite a McDonald's, como que Toque Franchique le imite a... Gracias. 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 Primera. No necesito andarle tirando a nadie para poder obtener seguidores. Ni mucho menos quedar bien con una persona para que diga ay si anda defendiendo ay si ok le aplaudimos no si se meten conmigo me encuentran si no se meten conmigo yo no me meto con nadie si yo no ando con chisme yo soy el chisme de la gente y como dice Bad Bunny a mí sin cojones me tiene la opinión de ustedes segunda nunca me ando por las ramas yo siempre me voy por el tronco si yo voy a hablar de alguien voy a decir nombre y voy a decir apodo y esto va con vos tiktokero nunca he tenido pedo con vos y nunca voy a tener pedo con vos pero me gusta que las mierdas las digan en la cara que no se anden como que son culebras ahí escondiendo para quien va dirigida las cosas así es de que si tenés algo dígamelo en la cara deje de andar ahí haciéndolo por la rama váyase directo al tronco que eso es lo que a mí me gusta así es de que ahí estamos cuando quiera dígame lo que quiera diga con nombre diga con apodo que ahí vamos con todo cachimbo hay dos diferencias entre vos hay dos diferencias entre vos y yo primera no necesito remetida te voy a contestar así a lo natural sin andar editando y sin grabando y sin nada te voy a explicar varias cositas que dijiste en ese vídeo cuando yo hice el vídeo hablando de Elsa que si yo menciono el nombre yo no me ando acordando de vos no me ando acordando ni siquiera que vos existís te lo voy a decir así de fácil hice el vídeo en apoyo a mi paisana así como te ha apoyado a a vos así como apoyado mucha gente lo puedo hacer que vos decís que lambiendo botas o de culebra para que seguir más seguidores estás muy engañada mi niña yo estoy yo estuve arriba estuve abajo estuve aquí me he levantado me he caído y yo sigo y soy feliz como estoy o sea que si yo te apoyo a vos es lambiéndote el culo para para agarrar más seguidores u otra cosa cuarto lugar en ningún momento yo te he mencionado en ese vídeo tus seguidores tu gente fue la que fue a mencionarte donde no cabes porque yo la verdad yo lo hice pensando en mi paisana sin pensar en tu nombre cuarto lugar te voy a decir estás bien equivocada si vos crees que el mundo gira alrededor tuyo vos decís algo que yo no soy que yo no yo yo no soy chismosa yo soy el chisme ese es tu mundo ese es tu vida no es la mía fíjate que no te iba a contestar este mensaje este esta cosa pero después no quiero que la gente diga lo dejó callado porque tiene la costumbre que la arremetida le vale pija que a todo mundo le cierra la boca a mí me la puede cerrar y a partir de hoy no te voy a contestar más mensajes porque la verdad que no es lo mío andar en vergueos de faifa desde de mierdas de estas no es lo mío te contesto porque me mencionaste mi nombre y para terminar esto te lo voy a decir así sin tanta paja qué pena me da arremetida que vos el tiempo que tenés de estar en estas redes sociales te dejés enganchar por un montón de gente y a la gran puta que sólo le gusta meter cizaña ya escuchaste mi versión te tengo mucho aprecio solo arremetida yo no tengo ningún problema con vos tu problema con elsa es estudio y ella yo no tengo nada que ver mi apoyo como lo dije en otro vídeo es lo yo a vos te apoyo en lo que vos en lo que lo que vos necesites apoyo a él es lo que ella necesita y el problema de usted no mío que te quede claro así es de que que dios te bendiga arremetida y aquí paremos esto si alguna cosa tenés mi número me llamás y arreglemos de esto porque aquí yo no soy de estos vergueos eso es lo que le encanta a alguna gente de la gran puta echar a pelear la gente y ellos sólo se ríen no soy yo que dios me los bendiga a todos los los chambrosos a toda la gente cizañosa que dios los bendiga como la pendeja esa que puso en el primer comentario yo sabía que esto iba a pasar porque el tiktokero de metido metí de usted y je puta que usted nadie la metió en este vergueo el rollo aquí es el vídeo es de elsa quienes están metiendo a la arremetida y le está metiendo mierda en la cabeza son ustedes bendiciones